Varios educadores destituidos por el Ministerio de Educación presentaron una nueva acción de protección en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Son parte de los grupos vulnerables y esperan ser reintegrados, como ocurrió con otros docentes que iniciaron también acciones constitucionales meses atrás. Son maestros que poseían nombramientos provisionales y que pese a laburar varios años, fueron desvinculados durante la pandemia. Una de ellas es sustituta de un adulto mayor, a quien le proporcionaba costosas medicinas. Él lleva medicamentos llamados levoropan, es un medicamento que se lo da para la cuestión del Parkinson, y aparte de eso otros medicamentos más para que él no le dé Alzheimer. Según la red de maestros, el Ministerio de Educación desvinculó a 3.000 docentes, de los cuales 300 pertenecen a los grupos vulnerables, incluso con enfermedades catastróficas. Tengo el certificado que evalúan eso, tengo el certificado médico seguro, tengo cáncer al colon. Como el caso de una compañera que está en estado de embarazo, como el caso de muchos compañeros que tienen sus hijos en etapa de vulnerabilidad. En la nueva acción de protección solicitan el reintegro de todos los educadores separados, tal como ocurrió con otro grupo de profesores, que también acudieron a la justicia meses atrás. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias.